El último programa que tiene establecido el plan de educación, el último programa se llama Infraestructura con Calidad, Pertinencia y Asociación Social. Tiene tres indicadores de producto. El primero es estudiantes promedio año atendido en un telecentro digital instalado y en operación. Una meta de 1.500 estudiantes. Acá van a instalar un telecentro, los estudiantes van a tener acceso a ese telecentro. Otro indicador que dice metros cuadrados construidos de nueva infraestructura educativa. 1.250 metros construidos en la infraestructura educativa. Como les digo, está quedando abierto. Bueno, honorables concejales, en este momento colocó a consideración el plan de desarrollo municipal. ¿Con las correcciones que se tiene? Con las correcciones respectivas. ¿Aprueban, honorables concejales, el plan de desarrollo municipal? Sí, honorables concejales, perdón, honorables concejales, sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Honorables concejales, aprueban el plan de desarrollo municipal. Con sus respectivas modificaciones. Queda aprobado, honorables concejales, de esta manera, queda aprobado el plan de desarrollo municipal 2016-2019. Honorables concejales y comunidad general. Honorables concejales, de esta manera, queda aprobado el plan de desarrollo municipal.